Si, a ti te adoraré A ti me rendiré Toda mi vida entera entrego a ti Tú eres mi Dios de amor Mi fiel consolador Tan solo tú eres digno de adorar Hoy me vengo a entregar Postrado ante tu altar Te quiero adorar Hoy me vengo a derramar Postrado ante tu altar Te quiero adorar Te adoramos Señor Solo por el signo de la gloria De la adoración Si, a ti te adoraré A ti me rendiré Toda mi vida entera entrego a ti Tú eres mi Dios de amor Mi fiel consolador Tan solo tú eres digno de adorar Levanta tu voz y dile Hoy me vengo a entregar Postrado ante tu altar Te quiero adorar Hoy me vengo a derramar Postrado ante tu altar Te quiero adorar Te quiero adorar Te adoramos Señor Por que no me vengo a ver Todos por nosotros Se unió a mí Toda mi vida entera Por favor Promise usus nos horses Te quiero adorar No tengo 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 adorar Yo estoy adorar A ti me vengo a verduras ¡Bravo! Ah 가 Sen Postado te guardar, te quiero adorar Me vengo a derramar, postado te guardar Te quiero adorar Me vengo a entregar, postado te guardar Te quiero adorar Me vengo a derramar, postado te guardar Te quiero adorar Señor, te quiero adorar Señor, te quiero adorar Señor, te quiero adorar Gracias Señor Gracias por tu amor Porque nos has amado con amor eterno Señor Y hoy contemplamos tu hermosura Oh Dios Amén